Con la presencia del alcalde de la comuna de Yanquihue, Juan Fernando Vázquez, y los miembros de la Asociación de Municipios de la provincia de Yanquihue, se llevó a cabo la firma del contrato que da inicio a los trabajos del futuro relleno sanitario de la Laja. En la ceremonia se contó con la presencia de la ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, y el subsecretario de Desarrollo Original, Miguel Flores, quienes, junto a representantes del banco KFW y la empresa a cargo de las obras, oficializaron el documento correspondiente. Una de las preocupaciones existentes respecto a este proyecto es el mayor costo que tendrá para la comuna el depositar la basura en el relleno, indicó el Edil. La preocupación mía como alcalde y del Consejo Municipal son los valores. Se dice, ¿no es cierto?, o se plantea que el valor por tonelada de basura en este nuevo proyecto va a ser de 6.500 pesos, y que ya está subsidiado por el Estado. Y nosotros hoy día pagamos por botar la basura en Lagunita 4.500 pesos, por lo tanto, implica un delta de alza, y esa es la preocupación que tenemos hoy día, porque además del proyecto este muestra que después de 5 años va a subir a 9.000 pesos la tonelada. Por lo tanto, queremos ver como comuna si va a haber más subsidios para poder, ¿no es cierto?, solventar este aumento de gasto respecto al tema de la basura. Acá en Yanquihue existe un mínimo de gente, de vecinos que pagan por retiro de basura. Una gran mayoría no paga por retiro de basura. Luego el costo se lo lleva al municipio. De acuerdo a lo señalado por el subsecretario de la Subdere, a partir del próximo año habrá recursos estatales que subsidiarán los gastos extras en que incurrirán los municipios.